Nuestras noticias Nuestras noticias Noticias Nuestras noticias Nuestras noticias 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 Si se está conectando por primera vez a este espacio informativo de NN Multimedia a través de redes sociales, pues decirles que no se preocupe, solamente active la campana de notificación para que en el momento justo que nosotros estamos iniciando este espacio informativo, pues usted nos acompañe, es lo que le pedimos. Mientras tanto, vámonos a iniciar con la información y es que queremos comentarle a todos ustedes que este día por la mañana, pues personas muy preocupadas que habitan allá en la zona de los pantanos de Senca donde las inundaciones están viviendo muy fuertes por parte de esta situación, de esta alza en el nivel del río Sumacinta que también ya ha provocado filtraciones en lo que es las calles aledañas al puerto de frontera. Destacarles que se mostraron muy preocupados por el alza que presentó este día en el nivel del río Sumacinta que se apoderó prácticamente ya de un buen tramo de la carretera frontera conuta pero a la altura de lo que es la estación Tres Brazos o que se conoce como ecología que ahí, ahí déjenme comentarles, no se había dado este fenómeno, pues había quedado nada más hasta antes de llegar a la carretera pero ahí sí ya pues llegó. Vámonos con esta información que tenemos preparado para todos ustedes aquí en este espacio informativo de NN Multimedia. Noticias Habitantes de pantanos de Senca se encuentran preocupados por el incremento que ha tenido el nivel del río Sumacinta en las últimas horas a tal grado que en la estación Tres Brazos de la reserva de pantanos de Senca el agua se ha incrementado considerablemente por lo que el estacionamiento ya está cubierto por las filtraciones que ha provocado este río lo que ha generado que llegue a un nivel de metro y medio y esto ha ocasionado que los elementos que trabajan en este lugar tengan que desplazarse a través de cayucos incluso se pudo observar como el nivel del río ha provocado ya que el agua se haya introducido en las oficinas de los investigadores de este centro de interpretación de la biosfera Cabe hacer mención que si bien es cierto el agua se ha apoderado del estacionamiento y ha introducido filtraciones en las oficinas de este centro de interpretación la parte museográfica que es conocida como el Yototja la Casa del Agua no ha sufrido problemas de negación he puesto que se encuentra edificada a través de parafitos lo cual la mantiene a un nivel considerable del piso por ello los elementos que están en esta reserva han destacado que los problemas se encuentran solamente en la parte del estacionamiento y la zona de las oficinas por lo que esperan que el nivel de río pueda bajar en próximos días a como ya lo había venido haciendo la semana pasada pues ahí tuvieron ustedes amigos del auditorio lo que pues pasa allá en la zona de la estación tres brazos de pantanos de Centla que pues hoy tiene muy preocupados ahí a los amigos que pues en estos momentos viven en ese lugar comentarles a todos ustedes pues que mandamos saludos a Ariana Márquez, Elena Pérez, Carmen Márquez, Víctor Aguayo Viviana Caparroso y Jesús Hernández y muchos más también para nuestra amiga la señora Raquel que nos escucha allá en la colonia Nueva Frontera del puerto de frontera doña Raquel Vázquez que nos escucha hasta allá también a doña Rosita ahí en la calle Benito Juárez entre Grijalvi y Guerrero que pues siempre son así dos radioescuchas del 105.5 de su FM que también estamos transmitiendo al unísono vámonos pues a presentarles también imágenes de pues desafortunadamente cómo se encuentra parte de lo que es esta carretera frontera jonuta donde ya le decíamos no solamente en la parte de lo que es la de pues lo que conocemos como ecología ahí los amigos que están en esta parte de la zona de los ríos o lo que se conoce también de una manera pues más formal como la reserva de pantanos de Centla ahí usted está observando cómo ya el río Grijalva prácticamente invadió esta parte de la carretera que no había llegado hasta Talman y Tuterrío se había mostrado nada más hasta llegar a los límites de los terrenos antes de llegar a la carretera pero no había subido tanto lo cual pues mantiene preocupados a los habitantes de ese lugar porque hay que decirlo amigos del auditorio ellos ven que cada día está subiendo más el nivel de río Sumacinta y esto mantiene pues bastante preocupados a los ciudadanos así que ojalá de alguna manera pues se puede hacer algo al respecto destacarles a todos ustedes que esto es parte de lo que pues hemos estado reportando nuestra amiga Shadamay Hernández dice que necesitamos ayuda porque la carretera que da para Jonuta está bajo el agua los albergues temporales que estaban ahí les llegó el agua también por favor ya que la gente no tiene dónde ir que si pueden hacer algo la Presidenta Municipal o las autoridades al respecto recordarán ustedes que en su momento nosotros les decíamos esta situación al titular de Protección Civil del Estado para que se lo comunicara al gobernador vamos a tratar de otra vez de postearle esta información de pues canalizársela de primera mano pues para que también estas autoridades estatales junto con las locales pues puedan saber y puedan ver qué van a hacer porque ya lo decía el propio titular de Protección Civil cuando le preguntamos qué se va a hacer cuando ya no hubiera la posibilidad de que estos albergues en caso que el agua siguiera subiendo pues ya no pudiera ser de alguna manera pues adecuado está ahí por parte de la ciudadanía él decía que incluso pues se tenía que pensar ya en la evacuación de las personas albergues que estuvieran en zonas ya no inundables hablando de la cabecera municipal así que vamos a tratar de pues canalizar esta información a la autoridad competente ahí gracias a nuestra amiga Shadamaya Hernández que nos está mandando ese mensaje y bueno trataremos de buscar pues esta situación para que la autoridad pues escuche las denuncias que se están haciendo respecto a este asunto porque le decíamos ahí está el tema de que pues básicamente si está muy anegado ya lo que es la parte de la carretera frontera jonuta y la gente está muy muy preocupada y si hablamos de cuestiones de de pues como ya le decíamos ustedes de bloqueos resulta que este día ya hay otro bloqueo en la carretera federal Villahermosa frontera a la altura de la yuquera para que usted lo observe en estos momentos ahí se encuentra este bloqueo que le estamos presentando a todos ustedes amigos del auditorio este bloqueo que desafortunadamente muchos ciudadanos nos empezaron a preguntar si había paso hoy por la mañana y pues ahí mandamos a nuestro amigo Pepe López en su momento a bajar algunas imágenes eso es otra parte que también hemos encontrado en redes sociales y nos dimos ya la tarea de que pues desafortunadamente había una fila kilométrica de automóviles y unidades pesadas principalmente en esta zona que déjenme comentarles ya de la yuquera nos decían llegaba hasta hace por la mañana le estamos hablando de unas 3-4 horas ya llegaba hasta Santa Cruz y así está ya de ambos lados comentarles que de hecho esto es un caminar de unas personas que pues ahí también nos hicieron el favor de mandarnos imágenes de que caminaron prácticamente más de un kilómetro para poder encontrar un transporte que los llevara hasta sus viviendas y esto es lo que se vive en estos momentos hay una fila kilométrica de automóviles de ambos lados ahí sobre la carretera Villahermosa frontera a la altura de la yuquera que pues esto se dio según por pobladores que se encuentran inconformes porque dicen ellos no han sido atendidos por parte de las autoridades no los han llegado a censar comentan igual que pues necesitan más apoyo más apoyo con las despensas y en ese sentido pues es lo que está aconteciendo en estos momentos para las personas que nos están preguntando si ya liberaron el paso no todavía no de hecho hasta el momento incluso aquí en la ciudad de Villahermosa no se ha hablado de si va a haber algún tipo de desbloqueo por parte de los elementos antimotines así como ha acontecido en la zona de Simón Sarlat sin embargo al parecer ya esto se estaba madurando en lo que es la secretaría de gobierno que ya saben ustedes en estos momentos se encuentra al mando pues José Antonio de la Vegas Mitia y bueno eso es lo que está aconteciendo en estos momentos sobre la carretera Villahermosa Frontera no hay para todos ustedes que nos están preguntando hasta el momento no hay paso en esto que es la carretera Villahermosa Frontera a la altura de la yuquera prácticamente tenemos pues colapsado lo que son las arterias viales que nos están comunicando de Villahermosa Frontera y de Frontera Junta el paso que había antes de ya le decíamos hasta Tres Brazos por ahí se está poniendo en peligro por esta situación que ustedes están observando y también ahí lo que es la estación Tres Brazos de Pantanos de Centla pues desafortunadamente ya sufrió estragos tienen ustedes vieron en las imágenes esta primera nota que le presentamos como pues el agua ya se introdujo dentro de lo que son las oficinas sin embargo para aquellos que pues también están preocupados por la infraestructura turística porque quieran o no pues es un ícono del turismo es Pantanos de Centla los palafitos que tiene este lugar pues afortunadamente no han sido afectados eso ya nos los comentó el biólogo Juan Carlos Romero pues ahí tienen ustedes amigos del auditorio el tema y bueno esto es parte de lo que ha venido a acontecer y si estamos hablando de inconformidades quien se ha manifestado al respecto es el senador Juan Manuel Fosil él este día ha hablado que pues alrededor de 40 mil hogares son los que se están quedando sin ser censados por parte de los elementos de la Secretaría de Bienestar ya saben ustedes que de hecho al menos aquí en la ciudad de Viermosa se ha generado mucho este fenómeno de inconformidad de la gente que incluso ha detenido a los censadores porque dicen no llevan los suelos necesarios para censarlos o darles los apoyos en ese sentido pues hay que comentarles a todos ustedes lo que a continuación dice el senador del partido de la Revolución Democrática Juan Manuel Fosil Pérez señaló que según sus cálculos 30 y 40 mil casas se vieron afectadas por las inundaciones y estas se habrían quedado sin censar por parte de la Secretaría de Bienestar debido a que pues dice él no se ha hecho una pues un censo responsable por parte de estos ciudadanos esto fue lo que comentó Fosil Juan Manuel Fosil quejas si hubo quejas hubo comunidades que se siguen quejando que no llegó el censo en su zona en otras partes hablan de parcialidad que los delegados municipales metieron mano para que se censaran nada más a las personas allegadas a ellos en algunos casos se habló que hacían tranzas que hasta pedían dinero los mal llamados servidores de la nación para que censaran algunas casas quiero reconocer que hubo por parte de la Secretaría del Bienestar y del Ejército una supervisión y que estuvieron cachando algunas personas que hacían tranzas espero que hayan rectificado y hayan hecho tomado las medidas pertinentes y creo que fue un censo con más cuidado claro también estamos hablando de que deben haber censado alrededor de 120 mil hogares que es un monto bastante fuerte y según una estimación muy personal debieron haberse quedado fuera 30 40 mil hogares que deberían también hacer un esfuerzo por ayudar a esos hogares que se quedaron sin ser censados bueno pues como senador de la república hoy vamos a dar inicio a una brigada médica pues eso es lo que comentó Juan Manuel Fósil Pérez es decirles que pues él dijo según él a ojo de buen cubero que es lo que está aconteciendo por producto de este tema de este censo que ha sido muy polémico por parte de las autoridades federales y que pues ahí los ciudadanos se han estado quejando comentarles a todos ustedes que nos está llegando información de última hora para los amigos que nos están preguntando el tema de este bloqueo allá sobre la carretera Villamosa frontera decirles a todos ustedes pues mensajes de que al parecer escucha usted bien al parecer ya están llegando elementos antimotines a la zona del bloqueo que se encuentra allá por la parte de esta comunidad conocida como la yuquera y que pues nos dicen que ya están casi llegando a la zona donde se encuentra este bloqueo y ustedes saben que como lo ha dicho Hernán Bermúdez Requena el secretario de seguridad pública ellos ya no van a dialogar si en ese sentido ya quizás las autoridades pidieron hacer el diálogo o no con estos amigos que están ahí bloqueando el tema es que cuando llegan los elementos antimotines no dicen agua va sino que vamos a desbloquear porque vamos a desbloquear así que pues si esto es así como ya nos nos están informando nuestras fuentes no tardará mucho y alrededor tenemos quizás como de dos y media tres estaría ya prácticamente pues resolviéndose este asunto porque hay que comentarlo amigos del auditorio pues hay que decirles a todos ustedes que se está generando esta información ya hay personas que nos dicen que está pasando el convoy de los elementos antimotines casi cerca de la zona del bloqueo y esto nos habla que pues básicamente estarían ya en unos minutos haciendo lo propio para desanudar este problema que se encuentra allá sobre la carretera frontera junta pues ahí está el dato nada más entonces cuestión de paciencia ojalá los amigos que están bloqueando ahí la autoridad haya hecho lo propio por comunicarse con ellos y si no pues veremos qué pasa porque ya saben ustedes hemos tenido pues ya la experiencia que cuando van los elementos antimotines van a lo que van en fin bueno vámonos con otra situación y es que resulta que el tema del COVID-19 nos está dando tegua y en ese sentido el propio presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha hecho una petición a la ciudadanía en general para cuidarse de la pandemia bueno yo voy a seguir este llamando de manera respetuosa a que nos cuidemos ya lo expresé creo que mientras no se tenga la vacuna la única defensa la única forma de enfrentar la pandemia es que nos cuidemos nosotros mismos vamos a esperar y este ayudemos todos corriendo la voz de que hace falta de que nos cuidemos que no nos confiemos que la pandemia está este activa que hay contagios y que no queremos pérdidas de vidas humanas que eso es lo que más nos duele y que todos podemos cuidarnos estar pendientes para que no haya este contagios o sea y yo espero que sigamos este adelante pues eso fueran las palabras del presidente de la república andrés manuel lópez obrador acerca de este tema quien pues pidió ya correr la voz respecto a esta situación de evitar más contagios amigos del auditorio porque el asunto es preocupante de lo que está aconteciendo en estos momentos y que bueno es necesario dice él pues hacer lo propio para evitar enfermarse también habló cuestiones de la política habló de algo que a muchos nos ha saltado porque estaríamos regresando a los tiempos de donde se hacían aquellos fraudes electorales por parte del partido o del gobernante en turno y es que el propio presidente dijo que va a ser el garante o el vigilante de las próximas elecciones y que tiene la libertad de aplicar todo contra la oposición porque de hecho hasta se fue en contra déjenme comentarle a todos ustedes de esta alianza que pues ya formalizaron el PRI el PAN y el PRD esto fue lo que comentó el presidente López Obrador yo tengo el derecho de expresarme es el derecho de manifestación más cuando se trata de de ir ir en contra de el proyecto que represento inclusive en contra este de mi persona y no estoy inventando nada ellos mismos sostienen que es contra mí y es evidente que por eso es que se están agrupando se están aliando entonces yo creo que si tengo la libertad y la debo de ejercer para aclarar argumentar y replicar ahora si me dicen que ya no debo este decir nada aunque me estén atacando pues nada más que lo fundamenten y ya entonces me quedaría callado estoicamente aguantando los ataques pero considero que eso no es este equitativo que sería injusto que sería quitarme mi libertad pues vaya ahí a usted ahí están las declaraciones del presidente de la república esto por las consideraciones que ha estado haciendo en contra de esta alianza que está manifestando el PRI el PAN y el PRD él dice que pues tiene derecho de su libertad sin embargo lo que dicen los consejeros del INE es que pues este tipo de cuestiones de que no hay injerencia por parte de los gobernantes principalmente del presidente Arturo se hizo desde el tema del 2006 cuando pues de alguna manera se denunció a Felipe Calderón pues ingerir o perdón o intervenir perdón en lo que es la elección en donde participó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador que él destacaba esta situación o denunciaba en ese momento que pues le habían hecho este tipo de fraude este tipo de cargada que el gobierno había intervenido y que bueno muchos dicen donde está la congruencia en ese respecto pues ahí tienen ustedes es lo que dice el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y bueno también hay que comentarles que respecto a este tema de esta alianza en su momento la diputada Libia Izquierdo comentó que hay que explicar a los militantes del PRD porque hay que hacer alianza con el PRI porque no es nada más de satanizar así como lo está pretendiendo hacer dice ella el presidente de la república ya que pues hay una pues justificación respecto a este asunto según comenta esta diputada local que le vamos a presentar a continuación esta información la diputada integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática en el congreso del estado de Tabasco el Cilir Izquierdo Morales refirió que la alianza con el partido revolucionario institucional se decide en la dirigencia nacional sin embargo consideró que habrá que explicarle a la militancia del Sol Azteca las razones por las cuales se estarían pues aliando con este partido que siempre fue de alguna manera contrario en su momento al PRD esto fue lo que comentó la diputada por centro de las alianzas como va avanzando esta situación si estaría usted de acuerdo bueno las alianzas empezaron a trabajar directamente nacionalmente con la dirigencia nacional y las vino replicando aquí de manera primero de manera personal o como grupo el senador Juan Manuel Fosil y sobre eso se han venido manejando y bueno yo soy muy respetuosa de ellas no sé qué vaya a suceder ya el PRD votó para una alianza pero bueno todavía creo que faltan concretar muchas cosas ¿qué condiciones tendrían que darte para que una posible alianza del PRD con otros partidos pudiera ser favorable en el caso específico de Tabasco? bueno pues yo creo que tenemos que platicar mucho con la militancia yo no he dicho que esté en contra de una alianza lo que sí he dicho es que la militancia PRD por lo menos los que fuimos formados dentro del PRD que tenemos una trayectoria como PRD la gente como yo pensamos de que bueno pues antagónicamente siempre hemos estado en contra del PRI y hay que venir trabajando con la militancia para decirle por qué ahora ir en una alianza con el PRI precisamente pues las consideraciones de esta diputada y que bueno es cierto lo que ella dice y es muy bueno que se hable de este tipo de asunto de esta manera de que en su momento habría que comentarle a pues a los militantes principalmente a los de Hueso Colorado del PRD por qué se estaría haciendo esta alianza y que muchos dicen es con la finalidad de poder en su momento tener dicen ellos la oportunidad de este tipo de situaciones eso es lo que le queremos comentar a todos ustedes y que bueno ahí lo tienen para que de alguna manera pues ella es lo que ha estado indicando en estos momentos decirles pues que siguen los amigos comentándonos que si está llegando este convoy de elementos antimotines allá cerca de este bloqueo que está sobre la carretera bueno que está sobre la carretera Villahermosa frontera cerca ahí de Santa Cruz específicamente a la altura de la yuquera y que estas personas habían estado comentando pues esa situación de que iban a hacer este tipo de acción porque dicen ellos no han encontrado respuesta a sus problemas de inundaciones de apoyo que no están viendo que las despensas lleguen como supuestamente el presidente López Obrador dijo que iba a llegar la marina además de que ellos también se inundaron y ahí los del censo pues no hicieron bien su trabajo es lo que le estamos comentando a todos ustedes ahí si cualquier cosa empieza a ver este desbloqueo y nuestros amigos que tenemos ahí nos hacen el favor de mandarnos la información se lo estaremos comentando antes de que finalice este programa sin embargo de todas maneras hay que comentarles a todos ustedes que también pues aquí nos manda nuestro amigo Esteban Sosa adelante diputada Lili Izquierdo dice que qué bueno este tipo de situaciones que a la ciudadanía y sobre todo a los militantes hay que hablarles así con los argumentos volvemos a comentar lo que nos dice nuestra amiga Shadamay Hernández necesitamos ayuda porque la carretera que da parajonote está bajo el agua los albergues temporales que estaban ahí les llegó el agua también de favor ya que la gente no tiene donde ir que la autoridad municipal haga algo también la marina o quien sea que venga a ver a la gente que mande un convoy de la marina para trasladar a la gente ya que es demasiado crítica la cosa pues ahí está amigos del auditorio este tema lo que nos está comentando nuestra amiga Shadamay Hernández y que bueno en su momento estamos posteando esta información para que ustedes de alguna manera lo vean si a nuestros amigos que nos están ahí donde les llega la señal allá en la parte de Chichicastre tres brazos donde están este tipo de refugios temporales sería muy bueno que ojalá y nos pudieran hacer llegar algún tipo de gráfica alguna fotografía para que nosotros también se la enviemos al titular de protección civil en el estado y que él cheque esta situación para que en su momento también pida a la autoridad local que pues se empiecen a hacer junto con la marina este tipo de evacuación que como ustedes están pidiendo ojalá y puedan apoyarnos ustedes nos pueden mandar ahí al 913 43 26 24 esta alguna fotografía o video y nosotros lo vamos a estar posteando de todas maneras esta información se la vamos a estar canalizando ya le decíamos a la autoridad competente porque si le decíamos es preocupante este asunto ahora nos iremos con otro tema otro tema que tiene que ver con la cuestión de pues la Vox Populi y es que resulta que amigos de lo que conocemos como la colonia El Guanal ahora en estos momentos no se va a poder porque desafortunadamente el agua volvió a subir pero esta imagen es del pasado viernes en donde pues básicamente le comentábamos a todos ustedes que nos estaban pidiendo el apoyo para que el camión recolector de basura llegara a ese lugar porque desde que llegaron las inundaciones no se han presentado de ahí que están solicitando pues el apoyo para que pues puedan intervenir en este tema ellos dicen que esto ya se ha vuelto un foco de infección porque cuando el agua sube por la tarde noche toda esta basura se mezcla con el agua y está provocando ya infecciones en la piel así que el llamado pertinente decirles pues que hoy por la mañana pues nos decían algunas personas que desafortunadamente con esta alza que ha tenido el río pues se han seguido manteniendo el agua y pues no podría entrar el camión pero lo que ellos piden que estén al pendiente las autoridades para que cuando vuelva a bajar así como lo estuvimos presentando estas imágenes que recabamos el pasado viernes pues que les ayuden a recoger la basura pero que sea antes de las 5 de la tarde porque a partir de las 6 de la tarde empieza a subir lo que es prácticamente el nivel del agua ahí en la colonia El Guanal del puerto de frontera pues esos son los temas que le traíamos ya de salida decirles a todos ustedes que este día se inició con lo que es esta calificación del segundo parcial por parte de las autoridades de el colegio de bachilleros de Tabasco plantel número 12 así lo explicó ya en su momento y pónganlo ustedes también mucha atención padres de familia para que apoyen a sus hijos no por el hecho de ser jóvenes no los vayan a dejar solos porque algunos están yendo de pinta virtual así como lo escucha usted podrá salir a trabajar o usted los podrá ver pegados en la laptop o la tablet o el teléfono pero si usted no los supervisa puede ser que ni estén en la plataforma educativa y estén viendo series vamos a escuchar lo que dijo el director del colegio de bachilleros de Tabasco y ya con esto regresaremos para despedirnos nuestras noticias la segunda revisión del portafolio de evidencias y evaluación sumativa del 7 al 11 de diciembre ahí en donde los chicos van a entregar pues prácticamente lo que hicimos durante todo este segundo parcial que realmente pues va a ser poco lo que vayamos a ver en estas tres semanas y los maestros del 14 al 17 de diciembre pues ya van a hacer todo el cuadramiento del semestre cuántas participaciones los chicos y todo asientan calificaciones los chicos que tengan en los dos parciales aprobatorio la sumatoria aprobatoria esa va a ser su calificación final ya no tendrán que presentar ninguna evaluación los chicos que por algún motivo lleguen a reprobar en esta sumatoria de los dos parciales en el mes de enero va a haber un curso remedial no tendrá ningún costo van a tener alrededor de dos semanas del curso presenta la evaluación final y esperemos que ahí rescatar a esos chicos para que nadie se lo quede de armar pues muchas gracias por habernos tomado la llamada director agradecemos que como siempre tengo usted la disposición y recordarle solamente que pues aquí tiene usted este espacio para cualquier cosa que quiera comunicarle ahí a la población estudiantil y también a los padres de familia porque aunque sean jóvenes ellos también tienen que apoyarnos también en mucho para este que sea un éxito este reto de las clases en línea porque pues a veces como jóvenes pues con la tecnología pues estamos en otras cosas pero pues también cuando menos que le echen un ojito pues para que de alguna manera se apliquen en entregar estos trabajos que son muy necesarios para esta educación director así es hermano hacerle la invitación a los padres de familia que los estén acompañando que los supervisen de vez en cuando porque si ya hemos tenido casos de chicos que le dicen a su papá que están metidos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche pero realmente comprobamos con los maestros como va si se conecta clases y entrega actividades y la verdad que resulta que el chico ni se conecta ni entrega actividades pero a los papás les dicen que si están conectados entonces si hay que tener la supervisión se van de pinta virtual director así es ya cambiaron los tiempos también hermano así es muy amable pues ya lo escucharon ustedes hay que evitar estas pintas virtuales por parte de los alumnos del Cobatab no solamente del Cobatab de las primarias las secundarias porque volvemos a decirlos pues hay muchos padres que se van a trabajar a otras mamás que tienen que hacer las labores del hogar y pues ellas piensan que sus hijos están metidos en la plataforma de la escuela y al parecer como nos decía este director no todos lo están haciendo algunos ni se meten se ponen a ver otras cosas y no se vale así que también el llamado para ustedes chicos niños niñas sus papás créanme que hacen mucho esfuerzo por poder en primera tener crédito si no tienen internet o moden en sus casas segunda pues pagar el servicio de internet si tienen en sus viviendas tercero pues también la luz que gasten por estar conectados estos dispositivos y que ustedes no lo aprovechen pues ahí está el tema y también ustedes papás no por el hecho también de que sean jóvenes no hay que vigilar a estos muchachos es muy importante hacerlo para que puedan aprovechar los estudios si de por sí el tema de las clases a distancia es algo pues también nuevo y hasta pues bastante difícil es necesario aprovecharlo al máximo ahí se lo dejamos a todos ustedes ya de tarea y bueno ya para finalizar este espacio solamente decirles que no hay que bajar la guardia amigos del auditorio el COVID-19 está a todo lo que da para aquellos que piensan de que ah esto ya pasó ya vino la vacuna ya la ya la libramos ya se está acabando el 2020 ya el 2021 pum de magia todo se acabó y ya la libré no créeme que usted se puede pasar hasta incluso internado en el 2431 si no cumple con las disposiciones de salud y es que la Secretaría de Salud informó que hasta este domingo 6 de diciembre Tabasco registraba 38,317 casos confirmados de COVID-19 y 3,149 defunciones por esta enfermedad es decir de cada 10 personas que se enferman una fallece para que usted vea de acuerdo al comunicado técnico diario 1,136 personas son activas y esto nos debe llamar mucho la atención porque hasta hace dos o tres semanas hablamos que habían ya como 500 600 personas activas ya aumentada en un 100% y bueno esto ha hecho que las autoridades hagan el llamado pertinente para que los ciudadanos no bajen la guardia tan solo le digo que en el caso del municipio del centro es el que acumula mayor contagio y es que tiene 18,740 personas contagiadas oficialmente de ahí le siguen a Cajuca con 3,202 en el municipio de Centla ya llegamos a la línea de 799 y es casi seguro que hoy ya rebasemos la cifra de 800 personas cuando hace dos o tres semanas créame que no nos movíamos de los 750 casos Centla estuvo así sin aportar casos las últimas dos o tres semanas y desafortunadamente con este tema quizás de la inundación que incluso lo irrisorio es de que todos esperaban que después del 14 se generaría una explosión de casos por las inundaciones esto no ha sido así y lo que nos comenta la autoridad es de que los casos no están viniendo de las partes inundadas básicamente el grueso de los casos sino de las zonas pobladas donde no hay inundación es decir que usted que está ahí que no está subiendo inundación hay que por el espíritu navideño se está moviendo se está relajando y esto puede causar muchos problemas así que si usted no quiere tener una navidad amarga estando con un familiar enfermo que usted esté enfermo o pasando la cuarentena o también sufrir la pérdida de personas porque al menos en frontera hemos sabido de casos incluso que hasta familias pues se han ido pues hay que evitar este asunto amigos del auditorio y le decíamos el asunto está tan grave que pues el propio gobernador del estado de anagusto lópez hernández para parar esta situación en villahermosa y ha implementado una estrategia de poner módulos de salud de pruebas de covid-diecinueve al menos en la deportiva gaviotes y villalas flores que son estas tres colonias que están aportando el mayor número de datos así que pues ahí está el tema hay que cuidarnos hay que seguirnos portando bien por favor no la hemos librado el asunto todavía está muy fuerte y si no y si no hacemos algo para parar la cosa nos va a ir muy mal ahí en frontera todo este fin de semana hemos visto como los comercios que venden cosas de navidad del mercado los supermercados se están a reventar y también ahí la autoridad sanitaria no está haciendo nada se también se ha relajado pero el asunto es que no todos se lo debemos de dejar a la autoridad sino también como ciudadanos pero bueno también ahí nos damos cuenta que no es tan bien como dice el presidente de la república que el pueblo es sabio y que nosotros mismos nos cuidamos porque al parecer no lo estamos haciendo así que por favor es lo que le pedimos por nuestra parte ha sido todo decirles que pues todavía el bloqueo se mantiene aún sin embargo pues ya nos dicen que los elementos antimotines están a la espera así que pues no tardará mucho entonces en que pues se dé esta situación desde el bloqueo allá sobre la carretera Guillermo la frontera gracias gracias por sintonizarnos agradecemos a nuestros amigos que estuvieron viéndonos en estos momentos y que pues le decimos que si quieren estar enterados de lo que acontece en tiempo real el único que usted tiene que hacer es active la campana de notificación de NN Multimedia y estará pues con nosotros volvemos a decirles se le pide a la protección civil del municipio de Centla al del estado también a las autoridades municipales y estatales dice aquí que necesitan ayuda en la carretera que va para Conuta porque prácticamente el agua ya llegó a los albergues temporales que estaban en las comunidades como Tres Brazos principalmente también de Chichicastre y Rivera Alta y que bueno ahí las personas se están pidiendo el apoyo de la Marina Armada de México porque desafortunadamente pues ya el agua no les está permitiendo tener estos albergues y necesitan que los trasladen a otra zona un poco más seguro pues ahí está el tema como saben ustedes este paso informativo es pues este canal de comunicación que siempre le presentamos y le ponemos a la mano porque recuerde usted en NN su voz es noticia así que en cualquier momento usted nos puede hacer llegar esta información en el 913 403 26 24 los amigos que están sufriendo de negaciones allá en la zona de pantanos mándenos fotos de su albergue para que la autoridad vea que no es mentira porque nosotros necesitamos que su voz sea noticia porque alguien lo tiene que decir en NN es noticia NN nuestras noticias qué forma podemos platicar contigo la respuesta que venga de México qué posibilidad ya tenemos años cuando hay un enfermo no podemos llegar tiempo al hospital entraron unos no sé quiénes robaron todo llevaron licuadora llevaron este ollas trastes todos llevaron en NN su voz es noticia nuestras noticias noticias en este mes de diciembre NN multimedia que desea una feliz navidad y un próspero año jingle bell jingle bell jingle bell